Hey cracks del fútbol, peloteros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del youtube Pues empezamos ya con el contenido que tanto estás esperando El cruce que tendrán Uruguay y gana en el próximo mundial de Qatar 2022 Revivió lo ocurrido entre ambas selecciones en Sudáfrica 2010 Masamoa Ian, protagonista de aquel partido, contó algunos detalles más relacionados al encuentro y a los jugadores celestes El futbolista ganés quedó para siempre en el recuerdo por el penal que agarró en el último minuto del tiempo suplementario Y que permitió que la definición pase a los penales, donde finalmente terminó ganando Uruguay y avanzando a las semifinales Ian tuvo en sus pies la chance de meter a su país entre los cuatro mejores del mundo Luego de que Luis Suárez evitó con sus manos lo que hubiese sido la clasificación del conjunto africano Por esa incidencia el pistolero fue expulsado En diálogo con el canal de la FIFA, Ian dijo que en la previa había practicado 20 penales contra su golero en el entrenamiento Y había metido los 20 Sin embargo explicó que cuando se enfrentó a Fernando Musler el arquero uruguayo lo hizo tambalear Iba a patear para el lado izquierdo del golero, lo vi yendo para la izquierda y cuando iba a patear lo vi yendo para la derecha Me amagó y después se tiró para donde iba a ir la pelota Dijo, finalmente el remate salió alto, dio al travesaño y se fue afuera Luego en tanda de penales, la historia es conocida a Uruguay Ganó con la recordada picadita del loco Abreu Y avanzó a semifinales Ian en tanto quedó en el centro de la polémica Tuve que llorar porque pasé de ser un héroe a ser un cero Ves como dejas caer del todo el continente y a mi país Cada vez que estoy solo en mi habitación aparece en mi mente Indico sobre la mano de Suárez que evitó el triunfo de gana Jan contó que se sintió muy molesto y recordó cuando se lo cruzó en Liverpool jugando en Inglaterra Nos dimos la mano pero lo miré muy angustiado, molesto y pensé ¿Le pego? Sostuvo Pese a ello manifestó que con el tiempo lo entendió Si hubiese sido Suárez hubiese hecho lo mismo para salvar a mi país Salvó a su país, es un héroe y allá Tuve que ponerme en sus zapatos Así que le perdoné En Qatar la saliste integrará el grupo H Junto a Corea del Sur 24 de noviembre a las 10 Portugal 28 de noviembre a las 16 horas Y gana el 2 de diciembre a las 12 del mediodía ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Uruguay vencerá a gana en Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima